Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo poner negrita, cursiva y subrayado en instagram, guía de tipografías. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Sin duda una de las redes sociales más populares del momento es instagram, a través de esta plataforma puedes compartir con tus familiares y amigos cualquier contenido multimedia que desees, sin embargo puede darse el caso de que quieras cambiar el tipo de letra que usas en tus estados y no sepas cómo hacerlo, lo que te obliga a usar el que trae por defecto la aplicación o páginas de tercero. Colocar cursiva, negrita y subrayado en instagram es muy sencillo, solo debes seguir algunos pasos y así harás que tu post se vea mucho mejor. Estos estilos de letras puedes usarlos en distintas partes de instagram, sobre todo en aquellos lugares que mayormente visualizan tus seguidores, es decir en tu perfil, descripción de alguna foto que compartas o el texto que colocas en tus historias. Lo ideal es que tus publicaciones tengan un toque único que llame la atención de los demás, es por esta razón que debes conocer la forma de manejar aquellas herramientas que esta plataforma te ofrece para editar la tipografía. Si quieres usar las herramientas de instagram puedes ir a tu historia, luego presiona en la opción de crear, aquí puedes escribir lo que desees, si presionas la opción arriba podrás cambiar la escritura en los diferentes tipos que te ofrece esta aplicación. Existen algunas aplicaciones adicionales que permiten cambiar el tipo de letra dentro de instagram, una de ellas es phone for instagram, para usar su servicio solo tienes que entrar en su plataforma y en el campo de texto que aparece a la izquierda de la pantalla, escribe el texto que desees, notarás que a la derecha del mismo aparecen diversos resultados con estilos diferentes, así que solo debes copiar y pegar en tu publicación el que más te guste. También puedes usar coolsymbol, en esta página puedes encontrar una gran variedad de estilos de letra y símbolos que puedes utilizar en tu instagram, para usarlo tendrás que ir marcando de uno por uno el símbolo o letra que quieres usar hasta que formes una frase, esta se irá escribiendo en el campo de texto que está al inicio de la página, luego podrás copiarla y pegarla donde desees. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre como hacerlo, hasta luego.